Tenemos para comenzar y continuar lo que ha servido una semana bien noticiosa, un contador telefónico con el ministro Mota Domínguez. Muy buenos días, ministro. ¿Cómo está? Buenos días, Ana Rosa. Buenos días, Prato. Saludos a todos. Buenos días, ministro. ¿Nos volvieron a quemar otra subestación? Sí, nos cometieron un acto de sabotaje en la subestación Santa Teresa. Esto fue el día de ayer, aproximadamente a las 11 y media de la noche, donde personas incursionaron, es una subestación bastante amplia, incursionaron por la parte de atrás de la subestación y cortaron los aterramientos de un transformador de 150 MVA. ¿Qué produce esto? Al no tener el aserramiento y al haber una sobrecarga, el transformador explota y produce incendios, causando el daño. Que dejó sin energía eléctrica una gran parte de la Gran Caracas, una parte de Miranda, específicamente Santa Teresa, también Guarena, Guatiri, y una gran parte también de la Gran Caracas. Ministro, ¿y ya están restituyendo los servicios en esos sectores? Ya hay un 90% restituido. Quiero felicitar a los trabajadores de Corcolec, han estado trabajando toda la noche, de hecho, estamos haciendo este contacto, yo estoy llegando de la subestación en estos momentos, igualmente a los bomberos de Miranda, que hicieron un esfuerzo sobrehumano, inclusive, les puedo decir que hasta estos momentos todavía se está intentando sofocar parte del transformador. Por la gran cantidad de aceite, se obtuvo causar un tipo de químico especial, y en este sentido, los bomberos aeronáuticos del aeropuerto Caracas nos ayudaron. Ministro, el presidente Nicolás Maduro ha llamado a fortalecer, a reforzar las medidas de seguridad en torno a las subestaciones eléctricas. ¿Qué ha pasado con ese plan? No, sí, de hecho, en esta subestación hay una unidad al mando de un capitán. Lo que pasa, y también tenemos que entender, es que son, como les digo, no es una caseta, es amplia. Hay subestaciones que tienen 5, 10 hectáreas, 6 hectáreas. Entonces, son a veces fáciles de vulnerar. Yo estoy inconsciente del gran esfuerzo que hace la Fuerza Armada, de los patrullajes, pero cuando yo tengo el objetivo de sabotear, porque en este caso no fue robo de cable, este caso fue cortar el cable con el fin de que explotara el transformador. Entonces, sí le puedo decir que se está cumpliendo el plan de patrullaje y seguridad por parte de la Fuerza Armada Nacional. Pero no es fácil, ¿no? Porque el sabotaje no necesariamente a veces en las estaciones, sino también puede ser que tumben una torre, como ha sucedido. Tenemos 140.000 kilómetros de líneas. Pueden también sabotear tanquillas. Es decir, es un sistema bastante vulnerable, pero se hace un esfuerzo. Lo importante es la velocidad con que se está restituyendo el servicio. Ministro, ¿y en qué tiempo se estima que ya esté el 100% del servicio conectado? Bueno, de verdad que realmente ya quedan muy, muy poquitas zonas. Queda una poquita ahí en Barlovento, ya Caracas están en su totalidad, Vargas también, y una zona de Santa Teresa. Es decir, yo le digo que nosotros estimamos unas cuatro horas y fue en menos. Muchísimas gracias, ministro. Denle, por favor, un mensaje final a todos los usuarios y usuarios de Venezuela en la televisión que confían en los trabajadores de Corpolet para restituir el servicio eléctrico. Más allá de confiar en los trabajadores de Corpolet, que realmente es un trabajo y deben confiar porque ya han demostrado a lo largo de estos años la cantidad de sabotajes que hemos tenido. Bueno, y aprovecho la oportunidad también para informar que una subterción en Maracaibo, hoy falleció una persona por electrocución al intentar también sabotear su estación El Rincón. Eso fue en el estado suyo. Fue en la madrugada, posteriormente yo sacaré información e imágenes de la persona que lamentablemente falleció. Yo le venía diciendo que a pesar de todos los ataques que hemos recibido, los trabajadores han sido constantes restituyendo. Mi mensaje es un llamado a la reflexión. Aquellas personas que se prestan para cometer esos actos de sabotaje reflexionen y que piensen el daño que le están haciendo al pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias al ministro Mota Domínguez por esta información.